Se le puede dar su crucecita ese día en el Domingo de Ramos, como una misa simbólica de los Domingos de Ramos y a ella se le da su envío. Esto pero sería el sábado. El Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos. Tenemos que hacer un ensayo y pasar todo el programa, cómo nos vamos a mover, etc. Si no, eso tenemos que hacerlo el Domingo de Ramos. Y esto no, esto debe ser el próximo sábado, que debemos armar y movernos. Ahora vamos a empezar el sábado de actos, etc. El próximo sábado lo podemos hacer, pero hoy día tenemos que revisar todo el horario. Entonces vamos a revisar el horario. Gracias.